El Senado le pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para evitar el desabastecimiento de combustibles. Aseguran que las reservas de petróleo podrían agotarse en cinco años. El Senado de la República, preocupado por las reservas de gas y petróleo, inició una amplia discusión con el Gobierno Nacional para prever el abastecimiento de hidrocarburos, ya que se estima que hasta el 2022 habrá suministro de estos combustibles. La crisis de los hidrocarburos es sumamente preocupante. Tenemos petróleo para 5.5 años y gas para 12 años. Y lo que se está haciendo es que hemos perdido la capacidad exploratoria. En cinco años y medio terminaría Colombia su autosuficiencia en la producción de petróleo, lo cual significaría empezar a importar e implicaría un costo de más de dos billones al año. El Gobierno argumentó que las casas, exploración de cuencas y yacimientos, los bajos precios internacionales del petróleo, las consultas populares contra la minería ilegal y la explotación de hidrocarburos han perjudicado el abastecimiento en el país. Personalmente, yo soy confiado que el país tiene con qué trabajar en esa autosuficiencia energética a nivel de exploración, a nivel de recobro mejorado, sacarle más a los campos que ya están en producción, a nivel de una oportunidad que se nos abre que es la de no convencionales. Y creo que esos son los debates en particular en no convencionales que tenemos que dar en el país. La Contraloría aseveró que las cifras de producción, de abastecimiento, pero sobre todo de endeudamiento de Ecopetrol, son preocupantes. Para poder mirar esto en otra perspectiva, es el cuidado y protección que se debe tener a la estructura de capital de Ecopetrol. Ecopetrol era una compañía que no tenía deudas. Vemos que eventualmente tomó los riesgos de ampliar su portafolio y hoy tiene más deuda. Hoy es importante administrar de manera correcta esa deuda que hoy está por encima del 50% de su patrimonio. Durante el debate de control político, los senadores también expresaron al gobierno reparo sobre las regalías porque los proyectos en los municipios y departamentos han sido declarados impracticables sin capacidad de ejecutarlos.